Hola amigos de Valkyria, bienvenidos a este tu canal de meliponicultura y crecimiento sustentable de nuestras abejas. Hoy estamos aquí respondiendo una de las preguntas de nuestra amiga Irina Ikaza desde Perú, desde Iquitos, Perú. Me es muy grato poder saber o conocer que nuestros videos llegan tan lejos y que les pueden sobre todo servir a personas que están empezando. Esa es la finalidad de este canal. Hoy día nos encontramos aquí en compañía de un metro. Vamos a proceder a responder la pregunta de nuestra amiga Irina acerca de las medidas ideales o las piezas de madera que necesito para formar una colmena de melipona, eburnea, grandí, mimética, entre otras. Ya meliponas como fabosas, bueno en nuestro medio no tenemos esas especies, algunas de esas, otras sí. Tienen unas cajas un poco diferentes. Esta es la caja que nosotros usamos para eburneas, para miméticas, conocidas aquí localmente como bermejos, y la eburnea como la boca de sapo. Bueno, la tapa, como ya habíamos hablado en un video anterior, como pueden ver, tiene 23 centímetros por 23 centímetros. El espesor de nuestra madera siempre 3 centímetros. Las maderas, pues evidentemente, pues tienen los mismos 23 centímetros. Y de ancho tiene igual, nosotros le damos 3 por 3. Casi todo usamos 3 por 3. Las patitas que ustedes ven en la parte de abajo, que en un video anterior que hablamos de cómo se compone una colmena impa, olvidé hacerles mención, son tremendamente importantes. Hablamos que es principalmente para que las maderas no se tuerzan, no se miren. Pero también es importantísimo porque el aire fluye a través de esta parte, por la parte de abajo. Y eso hace que haya menos condensación, que haya un poco más de evaporación de la humedad que ellas recolectan, pues del néctar, que empiezan a sacar, a expulsar, y tengan menos probabilidades de llenarse de algún hongo, de tener demasiada humedad dentro de la colmena, entre otros. Igual, 3 centímetros por 3 centímetros las patitas por 23 de largo. El nido, como les comenté brevemente, tiene igual, 23 centímetros. Y los laterales, que como pueden ver, solo llegan de aquí a aquí, tienen 17 centímetros. Pueden ver, está hasta aquí, solo tiene 17. Y luego, la parte de atrás, pues, lógicamente, vuelve a tener los mismos 23. Entonces tenemos dos piezas de 23, dos piezas más pequeñas de 17. El acetato, que evidentemente tiene que tener el mismo 23 por 23. Yo compro los acetatos que vienen por cientos de fundas. Y tienen un formato A4, un formato típico de oficina. Los cuales cortamos de manera cuadrada, pues, y hacemos el orificio. El orificio, si es que quieren hacer una caja tecnificada ideal, debe tener 15 centímetros. Este orificio, 15. Tiene que tener apenas un soporte en la parte de aquí, para que ellas puedan empezar a almacenar las reservas melíferas y de polen en unas cantidades, digamos, moderadas, como para que puedan sustentar el crecimiento del nido y sobre nido de una manera equilibrada, de una manera bien, pero sin acopiar miel a un nivel tremendo, porque para eso está el alza melaria, que ya vamos a hablar de ella. Entonces, evidentemente, todo tiene 3. El alza melífera es exactamente igual, o el alza melaria, igual. 23, la parte posterior 23, las dos cortitas 17, 3 centímetros de espesor, pero con la particularidad que nosotros tenemos 10 centímetros de alto. Le damos 10, y este es el sobre nido, que tiene la misma dimensión, y este es importante. Yo he visto personas, compañeros meliponicultores, que cuando hacen la piquera, usan una tabla de fondo de 23 por 23, y luego clavan un palito así, otro palito así, aquí y aquí. Hacen el marco, por decirlo así, el asiento, donde luego se asientan las alzas. A mí me parece que es un desgaste de tiempo, de trabajo, de recursos, de madera, de... No le veo mucha lógica ni sentido. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros utilizamos un alza, simplemente un alza. Cortamos una madera que tenga 17 por 17, pero que esté cortada, lo que nosotros denominamos aquí a escuadra, o sea, que esté cortada en ángulos de 90 grados perfectos. Al igual que el alza tiene que estar hecha de 90 grados perfectos. Entonces, esa pequeña madera que yo les comento de 17 por 17, la metemos dentro del alza. Si ustedes se dan cuenta, esto era un alza, una corriente alza. Yo meto la pieza de 17 aquí, pasa hacia la parte de acá. Aquí pueden ver la unión, miren, aquí están las uniones de lo que se ve el alza. La de lado de acá no se ve porque está el palito atravesado. Pero es simplemente un alza a la que le metí un pedazo de madera de 3 centímetros igual de espesor, evidentemente, pero de la dimensión que quepa en la parte de adentro. Y posteriormente a eso le hacemos un huequito aquí, casi a ras del piso, y que salga la parte de frente. Con eso conseguimos de que si hay algún... Eso es algo importante, por cierto. Y yo no he visto que hayan hablado nunca acerca de eso. Y son tips, son tips que con el tiempo vamos aprendiendo, que con el tiempo vamos descubriendo. Para mí, en Valkiria descubrimos que es tremendamente importante de que la piquera, este huequito que viene aquí, esté exactamente a ras del piso, y de ser posible hasta un poquito más abajo, haciendo superior el agujero. ¿Por qué? Porque cuando hay un derrame de miel, algún problema, algún derrame del alimentador, o lo que sea, y cae en esta base, siempre va a tender a salir por aquí, por la piquera, y se va a rebosar por aquí. Evitando con eso el acopio de cualquier material no deseado aquí, y que suba la humedad de la colmena, y con eso incremente la posibilidad de que hayan hongos, y ahí sea un atractivo espectacular, para llamar a fóridos, y moscas, y hormigas, y entre otras plagas que puedan llegar. Entonces, yo recomiendo muchísimo hacer la piquera pegada al fondo, o de ser posible hasta un poquito más abajo. Eso ayuda mucho. Otra cosa importantísima es que cuando la madera del centro, entre, los sellos de aquí, tienen que ser perfectos, pero perfectos. De ser posible, si no llegan a ser completamente perfectos, lo pueden masillar con esta masilla que se hace de la misma madera y goma blanca, cola blanca, siempre tratando de no masillar por la parte de adentro, sino por la parte de afuera. Porque lo ideal es que no haya ninguna línea, ninguna fuga, ni siquiera un milímetro, un par de milímetros, entre esta madera y esta alza. Porque por ahí puede haber la introducción de las hormigas, o alguna plaga que vaya a dañar la colmena. Entonces, esto es algo tremendamente importante. Entonces, estamos claros que es, la colmena es la base, tiquera, la primera alza que se llama nido, sobre nido, el acetato, perdón, el alza melaria, si es que van a cosechar, si es que la colmena ya está a tope. Ya vamos a hablar de cuando una colmena es ideal ponerle un alza melaria. Y luego va el sello para poder simplemente tener un mejor control. Y su tapa. Hasta aquí este video, no los canso más. Fue un placer tenerlos por aquí. Bendiciones, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran aprender de meliponicultura, cualquier inquietud, cualquier cosa que podamos ayudarlos, guiarlos o empujarlos, con el mayor de los gustos, siempre estamos aquí. Este canal no tiene ningún fin de lucro, no tiene ningún fin de lucro, no tiene ningún tinte, comercial o algo por el estilo. Es simplemente el afán nuestro de ayudar a preservar las abejitas, de ayudar a que esta afición tan linda crezca, de poner nuestro granito de arena en cuanto a algún tutorial, alguna cosa que nos pueda servir, porque nada más importante que empezar en esta hermosa afición con pie derecho. Y para eso estamos aquí, a tratar de ayudarlos. Me despido. Saludos desde Valkyria. Bendiciones para todos.